Un grupo de migrantes hondureños varados en el límite de Honduras con el salvador de la frontera El Amatillo, Oriente, cruza, el río Gascorán, que comparten ambas naciones. A pesar de la crecida del caudal por las intensas lluvias de las últimas horas. E. Tuxplagúterres, Chiapas, El Universal. Dos centenares de agentes de la Policía Federal fueron desplazados a la frontera en Suchiate, en el lado mexicano, para vigilar a los viajeros hondureños que integran la denominada caminata migrante. Como parte del operativo, la mañana de hoy jueves un helicóptero de la corporación sobrevoló el río Suchiate que marca la frontera natural entre ambos países. En Tecúnumán, Guatemala, alrededor de 500 centroamericanos se organizaban en las primeras horas de este miércoles en la Plaza Central para ingresar a territorio mexicano, o a guardar a los migrantes de Honduras. La marcha hacia México y Estados Unidos no ha cesado la actividad en las aguas del Suchiate donde los balseros cruzan de ambos lados a personas, y mercancías sin pasar por revisión aduanal ni policiaca. De acuerdo con activistas, cerca de 400 hondureños llegaron a Tecúnumán, San Marcos, en el punto fronterizo con México, donde esperan el paso de la caminata migrante. En la casa del migrante de ese poblado guatemalteco se encuentran unos 300 hondureños, un centenar más espera en la Plaza Central, indicaron que grupos de 50 o más migrantes se dispersaron del contingente mayor como estrategia de avance, y debido a las dificultades de algunos albergues para atenderlos. Los migrantes consideran que podrán continuar el itinerario a México si prevalece el orden en la disciplina, advierten que a quien se les sorprenda consumiendo alcohol o droga será separado del grupo. Es por ello que desde un improvisado templete de la plaza principal los migrantes se afanaban en la organización a modo de prontuario emergente ofrecen recomendaciones y prohibiciones a sus compañeros, a fin de evitarse problemas durante el trayecto, y la incursión de la caravana a tierras mexicanas. La plaza se transformó en un centro de operaciones de ruta, y aspiraciones de quienes pretenden continuar con el avance, y otros optan por esperar a quienes vienen en trayecto para dejar atrás la violencia, y la falta de oportunidades laborales y de desarrollo.